¡Suscríbete! ¡Hueva! Busco la distancia que separa la noche El reproche en cada paso vacío Frío y sincero Entre tus dedos y mi pelo siempre escapa el tiempo ¡Mundo! Soy viajero en los mares del mundo Tengo tantas cosas que decir Las historias que hoy empiezan pueden acabar sin ti Tengo tantas ganas de reír Que voy a coger el cielo para que pueda subir Vuela lento que viene contento el porvenir Es lo que siento Nubes de sonrisa que te llevarán sin prisa hoy Viajero Viajero Mi alma quema por la candela De tu corazón valiente que ya no espera Huyo de mis miedos cuando te siento cerca Soy viajero en tu cuerpo vuelo Navegando día y noche por las estrellas del cielo Contigo respiro Me pasarían los días agitándote Yo ya no sé qué va a pasar El viaje no espera A la deriva volveré con el naufragio de los sueños del mar Me hundo Soy viajero en los mares del mundo Tengo tantas cosas que decir Las historias que hoy empiezan pueden acabar sin ti Tengo tantas ganas de reír Que voy a coger el cielo para que pueda subir Tengo tantas ganas de reír